Ser madre es una experiencia única, llena de amor, dedicación y sacrificio. Es un vínculo sagrado que trasciende los límites del tiempo y del espacio. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales y la fama, algunas famosas que empezaron un martirio después de dar a luz. 1. Alejandra Guzmán. La relación entre la reina del rock y su hija se posiciona en el primer escalón de esta lista. La intérprete de Mi Peor Error enfrentó los desafíos típicos de cualquier madre primeriza. Incluso tuvo que recurrir a la ayuda de su hermano para las tareas más básicas. La atención hacia su hija se tornó complicada para la cantante, quien finalmente optó por contratar a la niñera de su infancia para asistirla con las responsabilidades maternas. Frida Sofía confesó que las señoras que la cuidaban la gozan en la planta de los pies para que no se le notara cuando se quejara. La niña también contó que presenció con sus propios ojos cómo su madre llegaba en estado inconveniente con varios hombres para intimar en su habitación. Y lo que es peor, sin cerrar la puerta. 3. Tremenda. Con el tiempo, Alejandra dejó su papel de madre en un segundo plano, priorizando su carrera artística sobre sus responsabilidades parentales. Es bien sabido que cuando hubo un intento de securo contra su hija Frida Sofía, en lugar de brindarle apoyo cercano, Alejandra tomó la decisión de enviarla a vivir a Estados Unidos sola a la temprana edad de 12 años. Mientras tanto, ella continuaba en México enfocada en su carrera como la reina del rock. El calor materno de Alejandra se fue de vacaciones y se hizo notar cuando Frida enfrentó un diagnóstico de serios problemas mentales. Y se le hizo práctico hacer unas llamaditas para internar a su hija en un hospital psiquiátrico sin considerar quizás el impacto emocional de su hija y los peligros que se pueden vivir ahí dentro. Pero no se espante que eso no es todo. Y es que cuando Frida acusó a su abuelo de hacerle tocamientos indebidos a la edad de 5 años, ¿puede adivinar usted a quién le creyó la reina del rock? Sí, pues ya lo saben. Pero la cereza del pastel vino cuando estuvo envuelta en acusaciones por bajarle los novios a su hija. Y aunque en los medios la cantante desmintió las travesuras. Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima. Algo que solo le pidió a su hija en vez del departamento en Estados Unidos, la lujosa pensión y los estudios era su compañía o al menos que le conteste las llamadas. 2. Jailene la más viral. La más viral parece priorizar un estilo de vida lujoso sobre el bienestar de su propia hija. A pesar de que Tekashi, quien ni siquiera es el padre biológico, proporcionó un salario a la madre de Jailene para cuidar de la pequeña Katleya. La pareja decidió inicialmente que la abuela cuidara a la niña en República Dominicana mientras ellos disfrutaban de la vida en Miami. Sin embargo, cuando esto salió a la luz y Jailene fue criticada por su falta de responsabilidad como madre, decidieron llevar a Katleya a vivir con ellos. Claro que ahora la niña está expuesta a un ambiente tóxico y violento, ya que Jailene y Tekashi constantemente discuten por cualquier motivo. Los usuarios en las redes sociales comentan que la más viral parece estar dispuesta a soportar todo con tal de mantener el lujo y los regalos a los que está acostumbrada, aunque muchos esperaban que la situación cambiara una vez que se convirtió en madre. Pero todos fuimos testigos de lo que pasó. ¿Por qué tuvo a la pequeña si no la iba a cuidar? Ante esto surge el dicho que sin duda no todas las personas han nacido para ser madre. 3. Kimberly Loaiza. La influencer y tiktoker Kimberly Loaiza también ha sido tildada de mala madre por varios sucesos. Una polémica que se viralizó fue cuando la influencer utilizó a sus hijos para armar un teatro donde hacía ver que su pareja era un padre irresponsable. Y todo para promocionar su nuevo tema, mal hombre, después de señalar que Juan de Dios Pantoja le fue infiel. Pero eso no es todo. Resulta que la pareja es especialista en utilizar a sus hijos para la creación de su contenido en redes. Muchos cibernautas se han molestado con ambos padres por abusar de la imagen de sus pequeños. Otra polémica que ha atormentado a Kimberly fue cuando le dio taquis a su hijo de tan solo un año. Sí, taquis fuego. Unos chips muy picantes, solo para obtener visualizaciones en sus videos. Ante esto, la influencer enfrentó duras críticas por esta decisión. Y es que el video se hizo viral y ella no intervino a pesar de que el niño pide agua y se limpia la lengua para calmar lo picante. Pero Kimberly parecía distraída, pero grabando y no lo hidrató para calmarlo. El niño comenzó a gritar por el picor y recién en este momento ella le prestó atención y le dio agua. Las redes no tardaron en reaccionar. La llamaron mala madre, criticando su actitud y advirtiendo sobre posibles problemas de salud para el niño. Algunos comentarios incluso cuestionaron su capacidad como madre, citando otros incidentes donde el niño casi se fugó. Fuertes declaraciones. Incluso algunos han traído recuerdos pasados, pues la influencer después de dar a luz a su primogénita Kima no lo pensó dos veces y decidió irse a veranear a las playas paradisíacas de Miami, donde claramente no estaba con su bebé, revelando las prioridades que tiene en su vida. Definitivamente algunos sostienen que estos famosos tienen hijos con la finalidad de generar más vistas y por ende ingresos. ¿Ustedes qué creen? 4. Ana Bárbara. La talentosa cantante mexicana Ana Bárbara también se encuentra en esta lista. Y es que si bien al comienzo la intérprete resaltó por su rol como madre, hoy en día este es un tema que genera mucha controversia. Todo comenzó hace 17 años, cuando asumió el papel de madre para los hijos de la fallecida Mariana Levy, mostrando una admirable dedicación, un acto de mucho amor. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado tras la muerte de Levy cuando surgieron conflictos entre la familia de Ana Bárbara y los Levy. Fuertes declaraciones salieron a la luz. Resulta que José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana, denunció más tiempo en la casa de Ana Bárbara. Ni adivinen a quién señaló como culpable. Y es que José Emilio responsabilizó a la pareja de la cantante Ángel Muñoz. Aunque aseguró que no hubo, pues sí describió un ambiente de maltrato emocional en el hogar, demostrando la vivencia de una clara pesadilla en la casa de los menores. Pero lejos de calmar el problema, la intérprete salió a defender a su pareja ante las acusaciones de maltrato hacia sus hijos, pues para muchos aquí se estaba dibujando un encubrimiento. Y a pesar de querer hacer que aquí no pasaba nada, José Emilio insistió en sus denuncias. Sin duda que si el río suena es porque piedras trae. Por esto, Ana Bárbara en una entrevista con Ventaneando aclaró la situación, revelando que José María, su hijo de 16 años, decidió vivir con su padre mientras que su hijo mayor Emiliano, de 22, se independizó debido a diferencias por las reglas del hogar impuestas por ella. Un drama que no parece acabar. Y es que nadie puede creer que la intérprete prefiere salir en defensa de su pareja que de la de sus hijos. La cereza del pastel vino cuando la madre de Ana Bárbara intervino para confirmar que los hijos de la cantante vivieron mal psicológico por la pareja de su hija. La señora Lourdes indica que es imposible tapar el sol con un dedo y que las acciones de su hija son irreconocibles. ¡Qué oso! La ventilaron con todo. 5. Eva Luna Montaner. Desde que Eva Luna y Camilo se convirtieron en padres de índigo, han recibido miles de críticas por su estilo de crianza. Pues aunque no han sido claros del todo, tal parece que su onda natural, ecoamigable y cavernario ya han dado sus primeros frutos. Todo comenzó con el polémico embarazo de la hija de Ricardo Montaner, quien durante la gestación de su primogénita decidió no recibir atención médica tradicional. Ni siquiera un simple ultrasonido para garantizar que su hija índigo naciera bien. La cantante confió únicamente en su fe y espiritualidad. Es por eso que durante todo su embarazo pensó y dijo, pues que sea lo que Diosito quiera. Eva Luna no priorizó las consultas médicas y el cuidado de la mano de la ciencia para el sano desarrollo de su hija. Más bien optó por hacer lo mínimo y solo lo indispensable. Literalmente se limitaba a escuchar los latidos del bebé y luego se dedicaba a rezar para que todo saliera bien durante el parto. De hecho, cuando llegó el momento del nacimiento, en lugar de acudir al hospital por precaución, prefirió dar a luz en su casa con la ayuda de una partera. Todo esto con la intención de demostrar su profunda espiritualidad. Sin duda, esto provocó una avalancha de críticas por parte de miles de cibernautas, quienes consideraron que esta decisión podría haber traído consecuencias negligentes para la salud de ambas. Ante esto, Montaner señaló que todo se trató de un acto de fe. Pero eso no fue todo. Los padres también se vieron envueltos en más polémicas debido a que compartieron un video donde se aprecia a su pequeña con los pies sucios. Este hecho no pasó desapercibido para los internautas, quienes criticaron a la pareja por permitir que la pequeña estuviera en esas condiciones. Aunque todos sabemos que Camilo es conocido por ser un defensor de caminar descalzo, tanto dentro de su casa como en su patio, los usuarios señalan que no deberían de enseñarle eso a su hija, ya que puede afectar su salud. Especialmente en tiempos donde las condiciones climáticas y ambientales no son las mismas que hace más de 100 años, cuando se podía caminar descalzo teniendo por seguro que lo más que se podía uno encontrar es un resfriado y no un pedazo de vidrio, un clavo o un plástico filoso. Ustedes saben. Sí, ya dije que solo eran cinco, pero aquí te va un bonus. No podíamos olvidarnos del bombón asesino. Y es la sexta en nuestra lista. Con ustedes, Ninel Conde. Aplausos, por favor. Aplausos. Todos sabemos lo mediático que resultó la relación con el empresario Giovanni Medina, pues fruto de su amor nació el pequeño Emanuel. El sueño de Medina era formar una familia con Ninel, pero las prioridades del bombón han sido otras donde acusaba a su expareja de celópata y restringirle su libertad. Aunque inicialmente todos tildaban a Giovanni de manipulador y actuó con nuestra famosa cantante, todo dio un giro de 180 cuando el empresario recuperó la custodia de su hijo debido a que Ninel empezó un turbio matrimonio con Larry Hernández, famoso por defraudar y estafar a personas con cifras millonarias. Después de esta escena empezamos a ver a una Ninel que prefería pasar fines de semana en un lujoso yate que ir a ver a su niño y cada vez más ausente de querer recuperarlo. No solo eso, sino que hasta se volvió a casar y de querer pasar tiempo de calidad con su hijo ni las luces. Fue así como en la Navidad del reciente 2023, Ninel presumía su sensual figura junto a un árbol de fiestas, mientras Giovanni se cobija en su hijo como un padre que solo vive para su hijo, un jovencito ya crecido, pues sin querer han pasado cinco años desde su ruptura. Esta es la otra cara de un padre que no necesita casarse de nuevo para atender las necesidades de su retoño. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre estas madres famosas? ¿Crees que en verdad no nacieron para ser madres o solo fueron descuidos? ¿Colocarías a alguien más a la lista? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el vídeo. Compártelo si lo encuentras interesante y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.